Desde niño fui creciendo, entre pura gente brava Mi escuela llevo por nombre, delincuencia organizada La Santa Muerte me cuida, y Malverde me acompaña La moneda está en el aire, no sabes que va a caer No pregunten por mi nombre, pa' que lo quieran saber Nomás le digo al gobierno, soy un jefe de cartel Nomás le digo al gobierno, soy un jefe de cartel